¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dailer se para donde sea! Pero Rima no respeta, trucha no es capucha Vos tenés careta Cuando Papo rima, no es un garca No es el Lunapark, soy la Luna Parca ¿Qué te haces el demonio? Guacho no te la creo ni con moño Se hace ver el demonio y el Illuminati Los cuernos que tiene se los metió la Joaquín Guacho no se nota, guacho no se nota Aún te veo el torso, te queda bien la ropa Dice que hizo dieta con toda su tropa Este no adelgazó, se tomó toda la falopa Me toco toda la falopa Hijo de puta, tú eres un idiota Sabes que yo soy un camello de los gordos Porque cojo algo que es veneno y lo convierto en polvo Guacho, este no se compara Me convierte en polvo y se lo he hecho en la cara Porque me sobran los huevos Yo comparto cuanto quiero, yo hago este juego Porque hace gestos y está viejo Un internacional se comporta como un pendejo Que me tengo que sentar pero yo no me canso Porque cada vez que rimo sabe que lo alcanzo En esto lo hace bien, yo lo saco muy manso Quienes rapear te vas como un ganso En esto quiere joderme y yo lo avanzo El rapea rápido pero yo lo alcanzo Fue a la nacional en el recopilatorio Con rima bien perfecta en el escenario Si agorro la rima, el estilo es obvio Miren como lo mato con vocabulario Miren como lo hago con vocabulario Ese ya rapero en el escenario De verdad que este pendejo es improvisa Te saqué tu flow y cagándome de risa Pero sabes que yo soy de los mejores ¿Cómo piensas que a mi Wala nunca has estado en la pole? Te has puesto hasta a mi porque eres de los mejores Pero ya he venido yo para sacarte los colores Para sacarte los colores Peorema tira frase Mira como Chuni rima Mira como tiene compase Mira como teorema Aquí tira frase Esa puta mierda ya cualquiera la hace Esto de verdad que yo ya tengo la destreza Mira como con el doble tempo empieza Hace doble tempo para hacerte la laleza Y es que no conoce a Dios A cualquiera no le reta Si tu eres el niño rata Yo soy el más papaya Ay este weón se hace El más temerable El que pelea El que tira choreza El que sale con el sable La bestia El asesino El weón más indomable Y los domingos con la biblia Parecen esclavos Te estoy sacando El rata de repente Ya me ha estado subidos Es el presidente San Francisco te quiere Para reforzar su muerte Sabes que vengo a cita a Goudia Ello mi hermano Sabes que te agudia Yo no te voy a tirar de tu novia Yo soy Juan Ben Simpson Y tú el señor Van Es toda tu ciudad Te odia Se quedaron callados chiquillas Tu freestyle nadie lo chilla Compararnos nosotros En masacre en Texas Con la sierra Contra dos cuchillos de mantequilla Mis palabras Te encajarán con gente Masacre en Texas Pendeja Hago máscaras Con tu piel El impudoso No es tan oportuno Con tu pelea Soso Porque no me ayuntas Nooo Si 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 Yo soy Mercedes Sosa Yo soy un gordo cantor Y lo digo delante de todos con amor Yo soy Mercedes Sosa La gente lo goza Sube tu level por favor Sos Te ha portado muy mal Entonces ten en cuenta Que no te vas a escapar Te voy a encontrar Como es que te ha portado mal ahora Buscate otra monitora Tú no me hables Te odio Porque por amor ignoras Esto es solo el puto rap Si yo cojo el puto boli y lloras 50 kilos de presión En tu corazón y tórax Esto es para remontar Esto es rap Esto es total El puto de esto es total Dejo la canasta Esto es punto de es total ¡Uuuh! 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 ¿Qué lo dices? Es un tarado este rapero Para mí que no es verdadero El minuto entero Te pasaste hablando de mi pelo Y después viene arrodillado Enséñame a ser pachero ¡Uuuh! ¡Saluda Capito! ¡Este no es un rapero! ¡Casá pibito! ¡Ey! ¡Me conserra el pico! ¡El día del niño! ¡Me trascieron a mi juguete favorito! ¡Uuuh! ¡Es verdad y lo tengo acá! ¡Es para vos! ¡Para tu hermano! ¡Es para tu mamá! ¡Uuuh! ¡No tienes que aceptar! ¡No vengas acá! ¡Que no me voy a regalar! ¡Ay! ¡Para mi mamá! ¡Me dice terramera! ¡Si es tu mamá la que mama! ¡La mamadera! ¡No! ¡Se la pasó un día! ¡Yo le ganó fuego! ¡Lo vimos! ¡Nena! ¡Que dices de tonto! ¡Sentate en una silla! ¡No mamá la mamá! ¡De la tuya! ¡Mi mami morcilla! ¡Bien! ¡Cosí de la rodilla! ¡Así se vencen! ¡El rat sigue presente! ¡Y eso es lo que te retuerce! ¡Uuuh! ¡Yo lo paso de ronda! ¡Paso de rompa! ¡Soy el jodrón! ¡Así que no me la rompas! ¡Uuuh! 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 Como te voy a joder y no me paras ya que te voy a tener que ganarme como el solano lo repara. ¡Uuuh! Yo me gana mismo te voy a tener que ganar parquela. Te voy a poner de rodillas para ver como la traga se entera. ¡Uuuh! La tarima de los raperos no me puedo joder y luego lo elimine. Ya sabes que el Vesta te pone lo flow que al rapper le pida por lo cual asusina. Cállate en la boca y no te cuentes tonterías. Hacer un doble tempo delante de mí es rebatirme una teoría. ¡Cuidadoo! No, no, me mata con el flow y lo comprendo. Me alejo, me voy, me voy, vuelvo. Me mata con el flow, ¡es tremendo! ¡Atención! ¡Amenaza triple tempo! ¡Ja! ¡Amenaza triple tempo! Yo a vos te mato, estoy en el momento. ¿Se crees bueno? Ten un servicio, corre un poquito más. De paso, haces ejercicio. ¡Aaah! Hago ejercicio y lo hago casi. Cuando agarro el micro me siento un Illuminati. Me hago el demonio y el Illuminati. Lo cuerno que tiene, te lo metió tu papi. ¿Qué te pasa? Estás bastante errado porque en este barrio tú no eres Pablo y yo un sicario. Y maricón culiao, bótame del escenario. Me bajo Chuchetubare. Rapeo con el barrio. De verdad, y ahora me multiplico. Todo Puerto Montt se pasa por el pico. Y pasa por el pico. Dorema rima bien y así como no me complico. No te baje yo, te bajaste solito. Ver que culiao, me hiciste el trabajo facilito. El trabajo facilito. Espera que te loco. Yo tengo una rima. Y ahora que lo noto. Sabes que rapiendo te dejo roto. No me voy a subir. Me quería ir a hacer la misma que pa' un loco. ¿Qué te pasa? Yo le hago rima con detalles. Haciendo rimas buenas. Yo no salgo en un player. Le presento el rap de la calle. Y ese es populista como viniera. Pero no le compré a nadie. Mira, si había poco nivel. Que en la final fue contra Mowgli Hawk. Dime una palabra, por favor. Tonto. Tonto. Yo, yo. Sabes que el Boabarca no suelta rimas mágicas. Nunca había visto una descripción de sí mismo tan rápida. Estoy improvisando. No, ya diría. El tonto toptea con tanta toptería, tía. Vale, es que yo lo canto. Yo no tiento al tonto. Te follo y no es para tanto. Mira, que yo estoy aquí humillándote. Yo en la final con Mowgli Hawk. Y tú en tu casa, masturbándote. No, a este campeón. Solamente vos echas un cagón. Por favor, estás hablando con el domador del león. Y te tengo acá, en cuatro patas. Que venís acá, a hacerte la del rata. Quieres rapear y solo sos a nata. Es el circo volador y este señor baila por la plata. Baila por la plata, aquí tu pauta. Te voy a dar el trauma, cual señorita Laura. Yo brillo, no por Blin Blin, sino por mi aura. Es el domador y está cagado en la jaula. Porque, hermano, ves. Ven acá, niño. Sabes que yo te fulmino. Dices que en Bellas Artes, pues el arte te lo pongo con el tino. No vas a ir desde que eres engreído. Yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido. Sí, un maldito malnacido. Pero hay algo que no pueden negar del asalcino. Que es el mejor maldito freestylero que se ha parido. El maldito freestylero que en el mundo se ha parido. Las instrumentales que se han cogido a México, chavales. Para que estuvimos ahora arreglados a vuestros problemas matrimoniales. Yo soy de México que eres falto campeón novato. En Perú ganaste llorando todo el rato. Tú eres falto campeón porque el Kaiser te puso en cuatro. Tú eres mal falto campeón porque no tenés campeonato. Tú eres campeonato, pero sabes la luz. Te levanta en tu cara, impacto dos manos. Vos sos un jeito, tarado. Y hasta Jesucristo se arrepiente de haberte creado. Vamos a ganar, ese pendejo. Vos me queremos querer desafiarme. Dios arrepiente de crearme. Porque me hice muy poderoso y el mismo puede consular. Ya era hora de que apareciera un nuevo Gasper. Pero también con control y tú eres un desastre. Yo no sé qué dice el pana. Gays, negros, Gasper. Apertoditos te ganan. Jays, negros, Gasper, pana. Sigue nombrando a la raza peruana. Negros, Jays, Gasper, pana. Todos los raperos que se meten con tu hermana. Todos los raperos que se meten con tu hermana. Yo soy la hormiga atómica. ¿Entiende? Yo hago rap para toda la gente. Esto es lo que hago de manera independiente. Tengo la métrica del barrio que se narra. Se crea asesino y confunde la sangre con jugo de betarrala. Yo, mira que no tiene estructura. Solo tira una rima y espera que grite en su basura. No tienes cultura. No sabes hacer escritura. Solo grita porque es el Kaiser en miniatura. Hoy te lo p... Yo, quizás la pieza no lo veo lógico. Las jirafas siempre tiran para el zoológico. Mira el tabán, este se llama el pieza. Es un tío tan grande con un tanga de cerezas. Yo, mami. Mira, este nene. Hablas del círculo, mira como tengo el pene. Hay que joderse, tío. Siempre yo lo toco. Las bocas en el circo siempre miran a los pocos. Yo, mami. Estoy espectáculo. Este cabrón quiere cogerme con tentáculos. La batalla de los caños. No puedes competir si tienes tantos baños. Hay que joderse, tío. Este es aguda. Tiene una boca muy chancla y la nariz puntiaguda. 10 segundos. 8, 7. Amentas como este que le den por el ojete. Placa, placa. Todo el público lo sabe. Quizás tan jurado ya está jodido. Vaca. Yo, mira, me parece lamentable. Ellos te gritan, pero en Madrid no te quieren ni tu madre. Ahora me mira mal. Encima se agobia. Este gordo tiene más tetas que la cerda de su novia. Yo, te lazo malabras para arrabla flecha. Habla conmigo, ponte la gorra derecha. Yo, a ver si le gano. Me entretenido con su grano. Hago esta mierda largo al cáncer. Está combrado más feitao. Parece que tiene cáncer. Yo, a ti te falta modencia. Yo estoy electrológico, pero porque soy una bestia. Me sobran segundos. Mira, dame dos más y de uno salvaje. Me matas y resucito. La gente se entera porque te follo y encima te grito. Y miro a la cámara. No me hace falta más. Te hago el plan a dar más para casa. Mira, escucha mi maqueta. Porque este cabrón es el responsable de que tengas hechas las maletas. Para tu casa, hijo de puta. 7-5-0, cada frase suena bruta. Quiero cabecito, escalón, manos arriba. Olvida mandarlo a Echelena Nortiva. Sabes que en mi estilo siempre vengo y concuerda. Dice BDM, es un boludo de mierda. Díselo. Soy un boludo de mierda. Soy un boludo de mierda. Me querés sacar la gorra, papá. Te la regalo y se la pongo. Queda BDM. Es el bebé de Mustafa. Famoso que es la peli, la de volver al futuro. Vos sos volver al futuro. Yo tengo un ovni. Que lo manejo y hasta parece una combi. Sabes la diferencia entre nosotros dos tarados. Que yo te gano careta y yo te gano pasado. Yo te gano careta. No entiendo tu flow, ni tu comida, ni receta. Mejor que no te meta. Que mi flow te completa. En el pasado y en el futuro. Juro ser duro, cerrá la jeta. ¿Cómo se cierra la...? Lo veo triple, pero mira como yo. Siempre lo es a el ángelo. Lo quemo, soy del veneno. Tú vienes del cielo. Y si lo cuense, hubiera lo que dices de verdad. Que serías un rapero muy bueno. Hoy estás como Robledo. Sea versión manta. Así que entre tú y yo la diferencia no es tanta. Que me vas a matar. El ritmo no me la aguantas. No se puede matar a Dios en Semana Santa. Por favor, levante la mano que alguien me respeta. Lo piste estúpido que la te dé careta. Esto yo olé en mano. Pasa que a los pibes siempre le di una mano. Cuando yo lo he visto, una mano pego en el compás. No se improvisa con rabi, no entienda paz. Manos arriba, musazo que yo represento al más. Ay, puta, hermano, a mí me respeta al más. Es mejor que me pasa. Es mejor que me pasa. Es gorda porque me pone el frenillo hasta en el culo del pene. Y te lo explico a lo que sucede. Te piero una gorda que por personalidad me entretiene. Ya que la belleza, hermano, nunca dura para siempre. Así se responde. Lo estás viendo destilando unas lecciones. El río del parque de las improvisaciones. No bajas a la arena y menos contra mis brothers. No me cagas en la puta, hagas la pobre y ya siempre te voy a matar porque soy el más potente. La utilidad es pinchar un enlace con suerte y madurita en tu zona deseando con otra. ¡Sí! ¡Sí! Cuando no te miro a la cara, simplemente yo resisto. Míralo, porque ahora ya te lo despido. Frente no te miro a la cara mientras rimo, porque tienes los ojos más cruzados que el pobre asentino. ¡Ay! ¿Quieres que yo te despida, camarada? ¿Quieres que yo te despida, camarada? Si algo interesa, si me viese por la rama, pensaría que su trabajo no ha servido para nada. ¡Sí! Oye, empiezo con esto, colega, me comes todo el tripote. ¿Sabes que no puedes acorro conmigo, es lo más que te derrope? Yo tengo color a la cara de ángel que hace, tu el cuerpo, la cara y la dieta de chicote. ¡Hijo de puta! ¿Sabes? Te doy mal pelo. ¿Qué puedes hacerlo conmigo? Nariz de mortadero. Yo soy el arcano, solo se hace en el panelo. No sé timar bien, así que me tiro al suelo. ¡No! ¡No! ¡No te lo despate! ¡No te vas a ganar, te vas a tragar todo este mate! ¿Sabes que en un concurso de raperos quedó primero, segundo y tercero? Y no porque las medallas no eran de chocolate. ¡No! ¡No te vas a ganar contra mí! ¡Yo te enervo! Oye, ¿me estás llamando al móvil? ¡No te ayudas! ¡Es cristario que le devuelvas su cuerpo! ¡No! ¡No te invito a mi Karen porque se detecta gente incompetente! ¡No! ¡No! ¡No te vas a ganar contra mi chico de chicote y su negocio lo llevo a la quiebra! ¡No! ¡No! ¡No te vas a ganar contra mi chico de chicote y su negocio lo llevo a la quiebra! ¡No! ¡No te vas a ganar contra mi chico de chicote y su negocio lo llevo a la quiebra! Han sacado a Yacho en el partido Para que vea tu muerte tu mejor amigo Mi mejor amigo está en la grada Lo que dice este topo de mierda a mi no me agrada Estoy con el Yacho, pedazo de cagón Me dice perra, eres la puta de todo El quinto es calor El teorema con el tiempo se ha vuelto malo Un día el rapper de mierda lo mato de un disparo Lo mata de un disparo, me dijo rapper de mierda Entonces por qué de las derrotas pasadas la acuerda Teorema tiene rimas que están entonadas Que paso con tres kila, ya no puede hacer nada Dice que es internacional Luego tiene que hablar, decir el Arturo Vidal ¿Cómo te atreves a decirte que es internacional? Si ni siquiera tienes huevos pa' ir a la nacional Mira, ¿sabes por qué yo lo voy a la nacional? Porque toditos es tan claro que me la voy a ganar Tengo un hijo que mantener, tengo cosas que trabajar Yo si soy un buen artista, tengo un disco que grabar Mira cómo Ah, que Johnny está sentado Me estaba tomando, me tocaba un mexicano Pero me da miedo el gordo No hay de los ojos, se volando Oye, ¿cómo estás, Camina? Mira, me estoy coliendo a tu mina ¿Te acuerdas cómo lo bichaste en Argentina? Hoy tengo uno más gordo, pero gordo con la narra No hay tan hueón Tu padre no te visita y no paga la presión ¡No! ¡Qué chico ya de verdad! ¿En qué? ¿En qué? ¡Un! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Me respeto contra lo que así, juro que perdiste Hablé de mi padre, ¿acaso no hiciste? Hablé de mi padre, a mí me pareció un triste Se ha hueonado el temor, ni siquiera lo conociste ¡No! 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 El Fanta, amigo, de verdad que está cerrado No logras lo conseguido que yo traigo acá mi plano Si te meto, de vecino, yo lo voy a estar tan tan rato Si fuera tan calletino, la ira es de Cayetano Si no fuera, calletino, se te anima a ver, Cayetano Si tú tuvieras sentido, no rapearán, se acuadrado Si tú fuera, tu cariño, con tu pino, tan rato Sería sencillo, saca el brillo, con tu bloquero, trapeado De seguro que tu trayectoria de rapero se bota ante la rápida No, es muy rápida mis improvisaciones Y siempre quedan en la lápida estos hueones Me gusta hacer comparaciones a vos de comparador No, no hay personas que están hueones Y el zazo podría ser mi puto exnovio No, mira, lo siento, yo nunca saldría con obesos mórbidos Que me vengas de su vida, sí que es muy irónico Es tela de feo, además de un puto alcohólico Y a eso que llamas pene, tiene aspecto microscópico No, 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 no ¿Qué le pasa al tucu? Yo le traigo el pum Hoy me siento cancerpero desde el sur Porque le da un imparto y su corazón Tucum, tucum, tucum ¿Qué tal a la gran gal? Porque tengo a la rima arriba de la instrumental Hoy le ganó a este supermal Mi corazón tucum, tucum Mi bala toaca, toaca Toda la ciudad tomaba la leche y salcón Mira, mira, mira como se pone el calor frío No hables de mi mamá, usted me va a armar un lío Y no me va a armar un lío Que me va a armar en esta venta Y también de donde salió en Chile Que no placerlo, que tengas colpío A lo de mi mamá que se va a caer un lío A lo de tu vieja, mogónico Porque viene a cagarme en todo tu árbol genialógico Voy a pelear la batalla Ponerla a ganar con agalla Poner que hablar de tu logro pero cuando te cuelguen medallas Y no, no trate de cruzar esta raya Porque yo siempre tengo talla Mientras que es tu nivel que está más escaso Ahora se muera moralla ¡Ey! Me voy a poner un poco más elegante Le voy a contar a la gente y sacarte la cara de farsante Yo no necesito medallas, eso no me es interesante Sigo en la misma plaza con mis amigos y ese es el trofeo más importante ¡Claro que eres Messi! ¡Solo juegas bien en España! ¡Es elemental! Tengo tanta trayectoria que no me va a parar Y mucho menos esta escoria ¡Claro que soy Messi! Lo saben de memoria Porque no tengo un mundial, pero soy el mejor de la historia ¡Cállate! No era del pasado Que en unas copias viejas me lo habían tirado Pasa que el tonto no supiera el pasado El wolf lo violaba y el quedó enamorado Para que ve, que no se deja Que pasa, no ser como el nieto es bien le deja Pero viene y se pasa en la reja ¡Ay! Grito una cota y sus amiguitas de fondo le festeja Hoy eres famoso que tú eras el compadre Y cuando has venido digo, ¿dónde está el elfo padre? El elfo padre, sí, yo soy el tech nine Tengo una calidad, que dudo que entendáis La próxima batalla os huele tanto la boca que la voy a hacer por Skype Ya lo sabe que yo ya le gane Soy el mejor rapero y con esto yo lo dejo muy infame En serio el tonto recurre a esa por los nervios Piensa que me va a ganar a mí si pongo serio Tíramelo botines, eso es falta de criterio No, muchas gracias, yo no tengo dos pies izquierdos ¡Bienvenido! 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 Yo improviso y le pongo al fin Voy a ser una leyenda como Freddie Mercury de Queen Vas a ser así, en serio Mira como ya te he quitado del medio Como un árbol de Puerto Almedio Se lo quitó, no lo aguantó, ni minuto y medio Pero yo soy el cabrón Lo dejo claro Sabemos que yo vengo y solamente te comparo Joder hermano, menudo baile, tiene muchos granos ¡Yo puedo oler en braile! Yo vengo para celos, yo soy retrasado mental Y tú llevas una gafa sin cristal Pero cuando mates fiesta te metes tanto cristal Que en vez de Gensuke te llaman Joseba de Carglass Bueno Una falta de respeto, sos un tonto No me meto aquí, hablo del dedo Me meto straight a la incóndo Cuando yo acabo el micrófono, te conto, yo lo rompo Partías el camino que construimos nosotros Yo no partío tu camino, solo limbo con el bro Que yo tengo hijo de puta que argentino No partío tu camino, con los limbo triper coro No partío tu camino, hijo de puta lo mejoro Para los colombianos, para los peruanos y los dominicanos Este globo me recuerda al panorama hispano Porque hablando de eso tengo al mundo en mis manos Bueno, entonces yo voy a demostrártelo Tienes el mundo en tus manos, pero acabas de dármelo ¡Ja, ja! El mundo en los peruanos Gracias por ver el video.